Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda, soy Kuyo. Hoy os traigo otra vez una nueva noticia en el noticiario de MyLenLovers. Estaba mirando y supuse que no iban a sacar una cosa tan pronto, pero la han sacado, han un anuncio un poquito raro, la verdad. Estas dos páginas llevan a la de siempre aquí, solo que lo hicieron para mostrar la prota y para mostrar la página en sí. Y bueno, nuestro nuevo vampirito es Iván, es un vampiro joven y raro, el de podréis descubrir más sobre el misterioso vampiro en la página de espera de MyLenLovers, falso como una casa, porque no hay nada. Básicamente aquí no hay nada, lo único que vemos a lo mejor no vemos nada, no tiene ninguna cosa, no tiene ningún desafío y nada en particular. La verdad, por ahora, este Iván es el que más me ha llamado la atención, quitando a Vladimir y a Beliat. Me gusta mucho el pelo, los ojos, no sé, la mirada, me gusta mucho, así que a lo mejor, este es uno de los que a lo mejor, depende de los que salgan después, pues vaya a hacer la ruta con él. No sé cómo es, la verdad, pero es que me encantan, me encantan los chicos con cara de niño, es una debilidad mía, la verdad. Y bueno, no sé, me gusta su mirada, los ojos, el pelo, no sé, me llama la atención. Pero bueno, también depende de cómo sea, porque a lo mejor es un repelente de la leche y lo manda a tomar por saco. No voy a aguantarlo, ya tuve que aguantar bastantes personajes así, solo por hacer su ruta y ver cómo va. Y bueno, yo tengo una teoría ahora que he visto a Vladimir, a Beliat y a Iván. Aún falta bastante información de Iván, pero es que me he fijado aquí en una cosa. ¿Os acordáis de esta foto que aparecía al principio de todo, cuando nos dijeron vamos a enseñaros tal cosa? Pues es Vladimir, Beliat e Iván. Aquí abajo también la tenéis. cuando anunciaron los desafíos, así que no sé si van a presentar ahora ya de golpe a los personajes, después de dar más información sobre Iván. O van a seguir como hasta ahora presentándolos poquito a poco. Yo más que nada me guío por esta imagen, que también la tenéis aquí. Bueno, da igual. Esa imagen que es la de los tres chicos, a lo mejor fue como un aviso de los nuevos desafíos, no tengo ni idea. A lo mejor no es nada y presentan a los nuevos personajes igual que hasta ahora, no sé. Por ahora mismo no han dado ningún desafío al presentar a Iván. Así que no tengo ni idea de lo que tienen planeado, la verdad. Cuando haya otra noticia, pues ya la subiré. Y bueno, este vídeo ha quedado bastante corto porque lo único que tenemos es al nuevo personaje que tampoco dice nada de él ni desafío. Así que nos vemos en el próximo noticiario de Moonlight Lovers, a ver si nos cuentan más sobre este nuevo personaje o nos traen más preguntas de estos random o más información crucial sobre el personaje. Y nos vemos chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!